hola chicos hola que hay que nos vamos de excursión y a dónde nos vamos a la boca del asno a la sierra de madrid así que nada hoy vamos a pasar el día por allí con la autocaravana ya veremos a ver dónde pero no estamos y nada os iremos contando para los que no conocéis la sierra os iremos contando lo que hay por ahí no os lo perdáis bueno chicos pues estamos en cómo se llama esto en la boca del asno en la boca del asno ya es la hora de la comida y nada marisa la tenemos aquí preparando la comida marta preparada para verse una peli y nada yo mientras los chicos y y marisa están aquí haciendo la comida y eso yo me voy a dar una vuelta por el río no sé me iré a jugar con la pelota vale no tarda nada voy al río y vengo marta quieres tortillita francesa para comer vale unas patatas fritas que no vayamos allí que no es un sitio adecuado para estar de noche pero es un lugar tan tranquilo uno de esos lugares donde nunca hay nadie no entendía porque me hacía esa advertencia hasta que sucedió algo que nunca pude olvidar estábamos allí de risas y en esto qué es cuando una de las chicas esto empezó a ponerse blanca gritaba diciendo que los temblaban al apartar las hojas que nos trababan el paso de la vez dame papel mamá corre 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 que te pasa ya me parecía un lugar placio de tranquilo ahora son las vidas más oscuras los árboles ofrecian un aspecto terrible en los senderos eran demasiado estrechas nada ahora te digo me estoy volviendo loca que haya figura extraña como así no 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 No, 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 no. ¿Y esto? ¿N40? ¿Qué pasa chicas? ¡Ah, genial! Vamos a comer. Llama a Alberto, porfa. No, Alberto no está. Alberto está fuera jugando con la pelota. No, Alberto está la pelota sola. Aparte, mira, algo raro porque alguien ha escrito en la pelota. Y aparte, me ha pasado una cosa curiosa en el bosque. Miradme a ver si tengo algo en la espalda porque es como si me hubiesen picado algo. ¿Qué es esto? Es como una W y un 4. Y mira lo que me ha pasado a mí. Yo he cogido el huevo para hacer una tortilla y cuando... Mira lo que me ha salido en el bosque. Dame un boli, dame un boli. Y a mí se me ha parado la película y me ha salido esto. No, no, no. A ver. ¿Esto qué quiere decir? ¿A ti te ha salido esto en la película? Sí. Coge la pelota. ¿No has dicho que había algo? Sí. N parece como... 40 grados. Sí. Vale, y a mí me ha salido 18 minutos, 0 segundos. ¿Y a mí esto qué quiere decir, Fernando? 0, 1, 0, 1. ¿Y yo qué es lo que tenía en la espalda? W, 4. W, 4. W, 4. ¿Y esto cómo te lo has hecho, Fernando? No puede ser. ¿Sí? ¿Cómo te has hecho esto? Estos son unas coordenadas. ¿Y Alberto? ¡Alberto! ¡Alberto! Vamos a buscarle, por favor, vamos a buscarle. Espera que me pongo un... ¡Alberto! 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 ¡Oye, es suyo, Marta! ¡Marta! ¡Mira, Marta! ¡Mira, Fernando! ¡Está aquí su cuchera! Mira, vamos a llamar a la policía, porque estoy ya... ¡No me estás asustando, Fernando! ¡Aquí pasa algo, Fernando! ¡Mierda, no hay cobertura! ¡Fernando, aquí pasa algo, tío! ¡Me estoy asustando! ¡Marta! ¡Alberto! 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 ¡Marta! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Marta! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Ah! ¿Anda? ¡Marisa! ¡Marta! ¡Alberto! ¡Me voy para la autocaravana, que seguramente que están allí! ¡No hay nadie aquí tampoco! ¡No hay nadie! ¡Marta! ¡Marisa! ¡Marta! ¡Marta! ¡Marisa! ¡Alberto! ¡Mierda! ¡Aquí no hay nadie! ¡Y las coordenadas! ¿Dónde están las coordenadas para apuntarnos? Bien, están aquí. ¡Mierda! A ver dónde era esto. A ver. Norte, 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 norte. ¡Cuarenta! ¡Di! ¡Marisa! ¡Alberto! ¡Marta! ¡Marta! ¡Alberto! ¡Marta! ¡Alberto! ¡Marisa! ¡Marisa! ¡Estáis por aquí! ¡Marisa! ¡Marta! ¡Alberto! ¿Dónde estáis? ¡Marisa! ¡Estáis por aquí! ¡Marta! ¡Marta! ¡Marisa! ¡Alberto! ¿Dónde? ¡Dónde! 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 Gracias por ver el video.